Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hacer un video particular. Hace un par de días vi un video de un creador de contenido al que yo sigo y respeto mucho, y que me parece que sus videos son muy entretenidos, del Imperio Tau. En este video hay muchas cosas que están bien, pero hay algunas inexactitudes muy importantes que creo yo estaría bueno aclarar para que la gente que mira contenidos sobre el trasfondo de Warhammer 40.000 no se quede con alguna idea equivocada. Entonces, la intro y empezamos. El primer punto que quiero tocar es sobre los Vespit, la raza insectoide que forma parte del Imperio Tau. Repito, forma parte del Imperio Tau. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese video en particular del que estaba hablando, se dice como que la negociación entre la Casta del Agua y los Vespit no va muy bien, porque no tienen el idioma para comunicarse, es complicado. Y eso es así. Fuente, séptima edición, Códex de los Tau. Lo aclaro. Y entonces, en ese video se dice, bueno, no se llega a un acuerdo, los Vespit formarían parte de los Tau como mercenarios. Esto es importante porque en este Códex de séptima de los Tau, empieza a verse que los Tau son bastante sombríos, o por lo menos los Eterios, se dejan entrever, porque cuando los Eterios llegan para negociar con los Vespit, les entregan unos objetos, y están viendo ahí la imagen, ¿no? Séptima edición, la página de séptima edición, en donde se dice que este aparato, algunas personas teorizan o existe el rumor de que en lugar de ser un aparato de comunicación, es un aparato de control mental, que los Eterios le dieron a los líderes de los Vespit para controlarlos mentalmente y así rendir su mundo incondicionalmente al Imperio Tau. Por tanto, los Vespit, como lo dice el Códex de séptima edición, son parte del Imperio Tau, porque sus líderes podrían, está el rumor, está esa teoría rondando, y eso lo dice Códex de séptima, de que los Eterios usaron tecnología de control mental. Esto es uno de los puntos por los cuales se empezó a ver ese costado oscuro del Imperio Tau, que no era todo tan hermoso y brillante como en un principio nos quisieron presentar a los Tau. Por eso era importante, y me chocó tanto cuando habló de los Vespit y que los Vespit no eran, en ese video, no eran parte del Imperio Tau. No, son parte del Imperio Tau justamente porque aparentemente los Eterios usan tecnología de control mental con los Vespit. Muy, muy importante. Otro punto en el que se habla en ese video es que los Tau se han vuelto muy poderosos, que han desarrollado su tecnología a tal punto que logran derrotar a la Guardia de la Muerte. ¿Esto es así? La respuesta es no. Fuente, el libro, la novela de Shadow Zoom, The Pattenham Hunter, que salió este año, a principios de año. En esa novela verdaderamente los Tau se enfrentan a la Guardia de la Muerte y sí, los Tau son mucho más fuertes ahora de cuando se presentaron hace muchos años atrás. Han evolucionado su tecnología, son más fuertes, etc. Eso es correcto. ¿Derrotaron a la Guardia de la Muerte? No. Y no se enfrentaron a una fuerza grande de la Guardia de la Muerte. Se enfrentaron a una partida de guerra. No es como que fueron dirigidos por Typhus ni hubo una gran batalla como fue en Ultramar con la fuerza enorme de la Guardia de la Muerte con la que tuvo que pelear Gilliman liderada por el mismo mortario. No. Se enfrentaron a una partida y les fue durísimo. Sí, a esa partida de guerra los Tau logran enfrentarse. Aparece un demonio muy grande y aterra muchísimo a Yauzumbe, una criatura monstruosa, etc. Utilizan como una plaga zombie ahí la Guardia de la Muerte. Pero repito, es una partida de guerra. No es un gran ejército de la Guardia de la Muerte liderado por un campeón. Es una fuerza relativamente pequeña que los Tau no derrotan. Sí le prestan batalla, sí se enfrentan a ellos, sí logran dañarlos. Pero la Guardia de la Muerte, esa partida de guerra, logra sobrepasar las defensas de los Tau y se introducen al Nexus Star Tate. Es decir, cumplen su objetivo. La Guardia de la Muerte quería llegar al Nexus Star Tate porque Nargle quiere infectar al Imperio Tau. Entonces, como quiere infectar al Imperio Tau, la Guardia de la Muerte dice, ok, ¿cómo llegamos al corazón del Imperio Tau? Bueno, cruzamos el Nexus Star Tate, llegamos al corazón del Imperio Tau y empezamos a exparcir los regalos del abuelo. Y eso había logrado la Guardia de la Muerte. Cumplió su objetivo. Se metieron al Nexus, pero ¿qué pasa en el Nexus? En el Nexus, en ese lugar, en el Immaterium, es donde vive, o donde se encuentra, es el reino de Tau Bá, la diosa del Bien Supremo. Y es la diosa del Bien Supremo la que acaba con las fuerzas de la Guardia de la Muerte que se entraron adentro del Nexus Star Tate. Es la diosa la que salva al Imperio Tau de la Guardia de la Muerte. Uno puede decir, bueno, 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 pero la diosa del Bien Supremo sería como un activo militar del Imperio Tau, ¿no? Como digamos, el emperador es parte de la fuerza del Imperium. Cierto, yo te acepto eso. Para mí es muy importante y un desarrollo muy bueno que ahora los Tau tengan una deidad que los proteja. Pero no es que los Tau hayan desarrollado tecnológicamente y sean una sociedad tan fuerte por ellos mismos y no gracias y no gracias a la diosa como para derrotar a la Guardia de la Muerte. No. Si no fuera por la diosa los Tau estarían en graves, gravísimos problemas enfrentando una partida de guerra de la Guardia de la Muerte. Ni me quiero imaginar si Mortarion hubiera atacado al Imperio Tau con la fuerza con la que atacó Ultramar. Ni me quiero imaginar. Y sin la ayuda de la diosa, digámoslo. Así que no. Los Tau se han vuelto fuertes pero contra la Guardia de la Muerte todavía necesitan la ayudita de la diosa para zafar. Otro punto que me llamó la atención de ese video es que aparentemente habría surgido dentro de las filas de los Tau un odio muy fuerte contra los Bebesa, contra los humanos del Imperio Tau. ¿Esto es así? Y la respuesta es no fuente una vez más Shadow Sun la paciente cazadora. En esta novela sí se nos revela que hay un grupo de Tau que son racistas. Que son los Tau supervivientes de la cuarta esfera de expansión liderados por el comandante Surstrike. Y Surstrike es muy parecido a cómo sería un alemán de la década del 40. Pero ¿existe un odio particular contra los Bebesa? Porque lo que yo estoy diciendo aparentemente sí lo habría. Y la respuesta es no. Surstrike siente desprecio por todos repito por todos los auxiliares alienígenas. no es algo particular con los humanos. Surstrike se ha dedicado a matar gente de todas las especies que componen el imperio Tau evidentemente que no son Tau. Ha matado humanos, ha matado Nisekar, ha matado Krutz. Y uno de los puntos más importantes de discordia en la novela, la confrontación que hay es entre un moldeador de carne Krutz y Surstrike. Porque el moldeador de carne le dice a Shadow Zoom cuando lo meten preso, etc. por tratar de atacar a Surstrike y le dice no, mirá, acá lo que pasó es esto. Surstrike ha estado matando gente, nos ha mandado a los auxiliares alienígenas en general, pero él habla de lo que vio que pasó con los Krutz a misiones suicidas o mientras estábamos peleando en el frente que es lo que mandaba Surstrike bombardearnos a todos tanto a nosotros como a los enemigos el fuego amigo como se dice eso es lo que estaba haciendo Surstrike con los Krutz porque acá nos cuenta el moldeador de carne lo que él vio lo que él sufrió con su pueblo con los Krutz Surstrike es como esos alemanes que decían bueno judío gitano afrodescendiente bueno todos súbanse al vagón no es como que iba específicamente contra los humanos no contra todos 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 los auxiliares alienígenas si esto es porque Surstrike ve la primera vez que estuvo en esa dimensión del warp que los demonios atacaban principalmente a los auxiliares alienígenas y que no era tanto que iban a atacar a las primeras a los Tau entonces dice ok estas criaturas no nos atacan a nosotros no somos sus presas son los auxiliares alienígenas porque ellos son tienen lo que ellos llaman los Tau la tecnología mental la ciencia mental que son psíquicos que tienen fuerte presencia en el Inmaterium y como los Tau tienen una baja presencia en el Inmaterium no son una presa apetitosa para las criaturas del Inmaterium y es esta deducción a la que llega Surstrike lo que dice no hay que matar a todos a todos los auxiliares alienígenas no solamente humanos acá el foco que se hace es el conflicto de Surstrike con los Krut particularmente también existe esto de que no les gusta a Surstrike y en un momento tampoco le gusta a Shadow Zoom que se adore al Bien Supremo y después se entera si como que se ha creado esta diosa del Bien Supremo Taubá y es algo como que no le gusta en un principio a Shadow Zoom pero al final de la novela como ve que la adoración a Taubá ayuda a enfrentar a la Guardia de la Muerte dice ok vamos a permitir que sigan los auxiliares alienígenas adorando a Taubá para que nos sirva como arma contra enemigos como la Guardia de la Muerte y los demonios estos que aparecen desde el Warp bueno ellos llaman alienígenas pero nosotros los entendemos como demonios entonces Shadow Zoom llega a la misma idea o a la misma lógica que llegó Malkador el Sigilita cuando permitió que Keller y sus seguidores adoraran al emperador si adorar a una deidad nos ayuda a enfrentarnos a estos monstruos ok permitámoslo y al final de la novela Sur Strike es degradado la cuarta esfera de expansión es absorbida por Shadow Zoom y Aungla el etéreo Aungla que es el líder de de la zona Tau que es llamada Nenjar el atolón de Nenjar es como los Tau llaman al lugar al que llegaron y empezaron a colonizar y todo el tiempo Aungla le dice a Sur Strike no digas más cosas racistas básicamente es eso el racismo va en contra del bien supremo deja de decir estas mierdas con respecto a nuestros aliados alienígenas es como un etéreo el etéreo líder del atolón de Nenjar es el que le dice a Sur Strike baja un cambio no digas estas cosas ¿se entiende? entonces es si hay un grupo de Tau que son racistas pero racistas con todos no particularmente con los humanos último punto ¿ha surgido en el imperio Tau un odio particular contra el imperium el imperium se ha vuelto el archienemigo del imperio Tau y los Tau están obsesionados en un odio furibundo con la destrucción del imperium y la respuesta es no raro ¿no? pero aunque si los Tau anhelan la destrucción del imperium y el imperium es un enemigo de los Tau no es su archienemigo ni el enemigo más odiado ni el enemigo más temido etcétera 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 esos puestos se los llevan los orcos y los tiránidos es más los Tau y el imperium las fuerzas imperiales han llegado a varios acuerdos a lo largo del tiempo ha habido momentos a lo largo de los últimos 100 años en los que fuerzas imperiales y los Tau han llegado a altos al fuego e incluso coordinar ataques en contra de tiránidos principalmente tiránidos porque los Tau están en la franja oriental y los principales ataques tiránidos vienen a la franja oriental o venían por la franja oriental hasta esta cuarta guerra tiránida entonces como por lo general los tiránidos atacan por la franja oriental el imperio Tau que es originario de allí también sufría los ataques tiránidos entonces cuando esto pasaba y había un planeta en la que fuerzas imperiales y fuerzas Tau estaban enfrentándose se llegaban a altos al fuego y se decía no vamos a pelear entre nosotros peleemos contra los tiránidos porque los tiránidos nos van a comer a todos hay mucha gente que se olvida que tanto los Tau y los humanos obviamente son criaturas racionales son civilizaciones con estructura no son salvajes mucha gente capaz piensa que los humanos de 40k son bárbaros totalmente ignorantes pero sumando su liderazgo no lo es entonces cuando comandantes imperiales ven a una flota enjambre tiránida acercarse no van a seguir disparándole a los Tau van a decir ok nuestro principal objetivo es la flota enjambre que nos va a comer a todos y esto ha pasado en varias ocasiones fuente voy a darles una fuente que esto me parece algo muy importante y muy interesante que es la novela de Siafas Cain The Greater Good El Bien Supremo en esta novela se ve como hay una guerra entre el imperium y los Tau hay una batalla en el planeta Cain está peleándose con los Tau pero en un momento la batalla cesa los Tau llaman a las fuerzas imperiales y les dicen vamos a negociar negocian llegan a la mesa de negociación y ahí es cuando los Tau le revelan al imperium a los comandantes imperiales ahí está el Lord General Sivan señor de la guerra de las fuerzas imperiales en la franja oriental y a Cain su adjunto del comisariado que hay una flota enjambre tiranida gigantesca que se está acercando tanto al territorio Tau como al territorio imperial esto pasa a finales del milenio 41 poco antes de lo que sería la aparición de la cicatriz maledictum pero acá vemos como los Tau y el imperium dicen pelearnos entre nosotros ahora es una tontería vamos a firmar un pacto y se llega a una alianza para enfrentarse a los tiranidos la alianza no es nos ponemos uno al lado del otro y a disparar a tiranidos es más que nada coordinar fuerzas los Tau dicen bueno nosotros vamos a ponernos acá en su propio territorio los humanos eligen cuál va a ser su posicionamiento dentro de su propio territorio para resistir a la fuerza de invasión tiranida y hacer un intercambio de información hay un hay un enviado Tau dentro de las fuerzas imperiales que se van a defender de esta ofensiva tiranida y hay un oficial diplomático del imperium junto a las fuerzas Tau para que puedan coordinar y pasarse información para enfrentarse a los tiranidos porque ellos saben tanto el imperium como los tiranidos que si los los Tau saben que si los tiranidos devoran planetas van a aumentar su biomasa y van a ser una amenaza mucho peor para todos por eso es importante frenar la invasión tiranida lo antes posible porque si empiezan a comerse mucha biomasa van a ser una amenaza mucho mayor de la que ya es porque es una amenaza muy grande la que se les viene encima entonces ahí podemos ver que a pesar de que el imperium y los Tau obviamente se odian y son enemigos como seres racionales que son pueden llegar a acuerdos a negociaciones e incluso a alianzas para enfrentar a una amenaza mucho mayor como son los tiranidos y acá creo yo que es un punto muy interesante a futuro de ver podría formarse más alianzas entre Tau y humanos o el imperium para enfrentar enemigos mucho mayores ahora que el caos principalmente Nurgle les ha puesto el ojo a los Tau yo creo que sí yo creo que los Tau y el imperium su relación sería de enemigos ocasionales y aliados forzosos esa sería mi definición de la relación entre el imperium y los Tau sin más me despido diciéndoles que si les gustó el video por favor suscríbanse de la relación y Gracias por ver el video